Vení, vení, vení. Aprovecho que no está caro para contarte que ya comenzó el concurso de pistas encantadas de Cenicienta. Es muy fácil lo que tenés que hacer. Entras en www.disneylatino.com, contestás las preguntas y ahí tenés la posibilidad de ganarte. Un DVD player, el DVD de la peli y mochilas de Cenicienta. Ah, estás mirando el ramo de flores. Y bueno, yo también soy romántico. Romanticismo por allá. Romanticismo... ¡Uy, uy! Ahí viene caro. Recordá participar en el concurso. Chau.